Hola, K&J Distributors te da la bienvenida a Creando, Jugando y Soñando con Puerto Rico. Despierta tu talento con Artesco, busca tus materiales, que hoy vamos a crear la bandera de Puerto Rico. Recuerda que todas las actividades creativas que te presentamos es para que las hagas en compañía de un adulto. Solo ellos pueden manejar algunos materiales e instrumentos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La bandera de Puerto Rico es de forma rectangular. Consiste de cinco franjas horizontales, tres rojas y dos blancas. Por el lado del asta tiene un triángulo equilátero azul con una estrella blanca solitaria en el centro. La bandera se diseñó durante la última década del siglo XIX y su diseño es similar al de la bandera cubana, ya que para aquel entonces cubanos y puertorriqueños luchaban por la independencia de las dos antillas como parte de una estrategia conjunta. Su autoría es motivo de debate todavía, pero en lo que todos coinciden es que la bandera fue utilizada por primera vez durante la intentona de Yauco en el 1897, cuando aún estaba Puerto Rico bajo el dominio español. Durante los años del 1898 al 1952 era un delito izar la bandera de Puerto Rico. Luego de muchas luchas e intentos de oficializar la misma, no fue hasta el 1952 que fue adoptada oficialmente por el Estado Libre Asociado. Te invitamos a leer y descubrir la historia de nuestra bandera para que conozcas las personas que lucharon para que hoy podamos sondearla con orgullo y las que hicieron posible que nuestra estrella brille junto a todas las banderas del mundo. Gracias por acompañarnos. Si quieres otros padres, niños y maestros despierten su talento con artesco y hagan manualidades juntos, comparte este video. Así estarás enseñándole a todos tu orgullo boricua. ¡Gracias!